El mundo es difícil de cambiar, entonces cambia tú, enfócate y sé tú el mundo. ¿Podrás ser un marginado en sociedad o podrás ser un héroe? ¿Podrás ser un marginado en sociedad o podrás ser un héroe? ¿Podrás ser un marginado en sociedad o podrás ser un héroe? ¿Podrás ser un marginado en sociedad o podrás ser un héroe? ¿Podrás ser un marginado en sociedad o podrás ser un héroe? ¡Suscríbete al canal!